Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés, ahora les voy a presentar lo que es el uso de Was y Where Este tema lo solicita Luis Miguel de Nicaragua, a quien le enviamos un saludo Luis, aquí está tu tema que solicitaste Él dice que se le confunde el uso de Was y Where, y esto es muy sencillo Si eres nivel un poquito intermedio o avanzado, por favor, te invito a que te quedes Porque aunque sea un tema básico, después de que explique el tema, voy a dar unos ejemplos muy interesantes Unos ejemplos donde incluyo un vocabulario bastante interesante y un poquito de pronunciación Tenemos que Was es verbo to be, Where es verbo to be, son dos formas de verbo to be en pasado Si recuerdas, en presente tenemos tres formas de verbo to be, las cuales son Am, Is, Are Para pasado tenemos Was y Where, y su uso es el siguiente Tenemos que aprendernos para qué pronombres se utiliza Was y para qué pronombres se utiliza Where Ya sabrás que los pronombres sustituyen nombres o representan nombres Por ejemplo, she podría representar my mother, Susan, my daughter, podría ser también my friend o my teacher En este caso, he podría ser my father, podría ser my brother, podría ser Peter o podría ser, también podría ser my teacher Tenemos entonces que los pronombres representan nombres Y primeramente tenemos que saber para qué pronombres se utiliza Was y para qué pronombres se utiliza Where Was y Where, como les digo que es pasado de verbo to be, se utiliza para past simple y para past continuous Pasado simple y continuo Tenemos por ejemplo, en el simple Where were you yesterday? Donde estuviste ayer? I was at the mall Estuve en el mall Esta oración es una pregunta y es en pasado simple ¿Por qué? Porque representa una acción que no se estuvo realizando Simplemente que se realizó una acción finalizada Tuvo una duración y finalizó Finalizó en cuanto transcurrió el día Ya pasó al siguiente día y ya estaba finalizada la acción Tenemos el ejemplo en past continuous What were you doing yesterday evening? ¿Qué estuviste haciendo ayer por la noche? I was watching TV Estuve mirando televisión Esta es una acción que tuvo cierta duración O se estuvo ejecutando durante un cierto momento Quizás de 8 a 9 pm I was watching TV I was watching TV from 8 to 9 pm Tenemos entonces el simple Siempre lleva solamente un verbo Y este es el verbo to be En past simple Tenemos where Where were you yesterday? Si te fijas no existe otro verbo Y en el past continuous Si existe otro verbo Por ejemplo What were you doing? Aquí tenemos el verbo Haciendo Entonces aquí Where you doing? Estuviste haciendo Si te fijas Cuando usamos where o was En past continuous En pasado continuo Tenemos que agregarle La terminación ing Al verbo Esta Para que diga doing Esto es gerundio Haciendo Si no agregáramos doing Sería What were you doing? O sea ¿Qué estuviste hacer Ayer por la noche? Y esto es incorrecto Debe determinar En ing Porque le da la terminación Ando Que estuviste Haciendo Y también se responde En gerundio I was watching tv Estuve mirando televisión Aquí tenemos el verbo Tenemos lo que es was Verbo to be en pasado Y también tenemos lo que es el verbo Principal Que es watching tv Y lo tenemos en gerundio Para utilizar was y were En afirmaciones Negaciones E interrogaciones Tenemos lo siguiente Por ejemplo I was at the mall Es una afirmación Si quisieras decir Yo no estuve en el mall Simplemente sería I was not At the mall Recuerda que el verbo to be Se niega por sí solo Y para hacer una pregunta Lo que harías Es simplemente invertir Por ejemplo Aquí Where were you Se invierte El sujeto Con where Y eso es todo Lo que se Lo que se realiza Para la pregunta Por ejemplo I was not at the mall Esto podremos también Hacerlo pregunta Sería Was I At the mall Me han criticado Bastante que hago Preguntas introspectivas Como esta Preguntas hacia Primera persona Hacia mi Yo lo que digo Es gramaticalmente Esto es correcto No se usa Pero tu puedes preguntarte Tu puedes decir Estuve en el mall Was I at the mall Lo más común No correcto Sino común Es decir Were you At the mall Were you at the mall Yesterday evening Entonces Esto es más práctico Más correcto No más correcto Les decía Más común Cuando usamos where También se hace lo mismo Se hace Were not Como en este caso Were not Aquí was not Simplemente pondrías Were not Y para las preguntas También se invierte Es algo bastante sencillo A continuación Te voy a mostrar Unas oraciones Te voy a mostrar El uso de was y were En ejemplos prácticos Son unas oraciones Ya avanzadas Están más extensas Que las oraciones Que se utilizan En nivel básico E intermedio Estas oraciones Son avanzadas Tenemos lo siguiente He sells man Were not Enthusiastic Over the machine Esto se traduce como Sus vendedores No estaban Were not Enthusiastic Over the machine No estaban Entusiasmados Con la máquina O Sobre la máquina Después tenemos More than Thirty years ago He may have Resembled The tramp But his thoughts Were those Of a king Repito More than thirty years ago He may have Resembled The tramp But his thoughts Were those Of a king Esto se traduce como Hace más de treinta años O por más de treinta años Más bien He may have Resembled El podría haber parecido Un pordiosero O un vagabundo But his thoughts Pero sus pensamientos Were those Of the king Fueron Aquellos Como los de un rey O fueron tales Como los de un rey Ahora tenemos The suggestions Were put into use By the company Las sugerencias Fueron puestas En uso Por la compañía Repito The suggestions Were put into use By the company Ahora tenemos Algunos ejemplos Con was He was sent To a reformatory At the age Of seventeen Él fue Llevado A un reformatorio A la edad De diecisiete He was sent Si te fijas Este enunciado No es en Past Ni simple Ni continuous Es simplemente En voz pasiva Para que veas Que was And were No se utiliza Solamente en Past simple O past continuous Se utiliza también En voz pasiva Recordemos Que esta oración También está en Past simple Pero es con Voz pasiva Ahora tenemos He was in love again Él estuvo Enamorado Otra vez Aunque también Podemos decir Él se enamoró Otra vez He was in love Again Y ya por último It was a great surprise To me When I discovered That most of the Ugliness I saw in others Was but a reflection Of my own nature Ahora vamos Un poco más rápido Te voy a pedir Que en un comentario Al mes Al mes Es muy barato O sea La verdad Es simplemente Una pequeña Compensación Por el tiempo Que vamos a estar Invertiendo Ahí en el Whatsapp Vamos a estar Resolviendo dudas Yo te podría Asesorar Sobre cuál es tu nivel Qué temas Debes estudiar Qué tiempos Verbales Por dónde Ir Aprendiendo Y incrementando Tu nivel de inglés Amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós